Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver como es el reino del revés Vamos a ver como es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro juez y que dos más dos son tres Vamos a ver como es el reino del revés Vamos a ver como es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequiné Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver como es el reino del revés Vamos a ver como es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés Que en el 1530 chimpancés que se miran...